Con su permiso, Presidente. Hace unos días, en este Parlamento fue motivo de análisis, estudio y discusión, una importante ley que rige a la Administración Pública Federal. Indudablemente, el arribo de un nuevo gobierno establece no sólo una nueva visión. Debemos tomar los muy buenos ejemplos que de las Administraciones anteriores se han tenido y, con ello, reformar el marco jurídico que permita ser más eficiente al gobierno. Lo que el día de hoy, el Senador Cabeza de Vaca ha expuesto, vengo a colocar por mi bancada partidista el voto a favor, en razón a esa importante propuesta que usted ha formulado. El 20 de agosto del 73, por acuerdo presidencial, surge el Comité para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal, como los de origen privado. Dicho comité se encontraba dentro de las estructuras organizativas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Hablar de tenencia de la tierra en México es hablar de reforma agraria, es hablar del resultado de luchas políticas, sociales y económicas de nuestro país. Es hablar de garantía, de seguridad jurídica, de certeza de los patrimonios familiares o de la inversión privada. De acuerdo con el inventario de suelo vacante que realiza la CEDESOL, en el país existen 500.000 hectáreas de tierra vacante para la construcción de casas en 121 ciudades que cuentan con más de 50.000 habitantes. Del total de hectáreas vacantes, así como 100.000, se ubican en el interior de las ciudades. Derivado de la correlación entre el grado de pobreza y el estado que guardan las viviendas, la CEDESOL detalló que entidades como Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Puebla y Oaxaca son las que presentan más carencias de viviendas para gente de escasos recursos. De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país se asientan de manera irregular cerca de 80.000 hogares cada año. Por lo que podemos deducir que el ritmo del desarrollo urbano y la demanda de vivienda es rebasado en mucho esa capacidad de reacción del Estado para otorgar la certeza jurídica a los mexicanos. Indudable, indudablemente, que el sentido de pertenencia, no solo de propiedad, que el que la familia, el campesino, el obrero, el empleado, tenga la certeza jurídica del espacio de tierra, viene a cumplir el gobierno con una enorme visión social y con un alto sentido humano. Por eso, en virtud de lo anterior, me sumo al punto de acuerdo del senador Francisco García Cabeza de Vaca en virtud de que con ello se elimina un trecho burocrático que limita contar la oportunidad y agilidad necesaria para otorgarle certeza al patrimonio de miles de mexicanos al sectorizar a Coret a la Secretaría de la Reforma Agraria. Aunado a ello, la proposición del senador Francisco García abona la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que concentrará de aprobarse estas atribuciones en una sola dependencia que tendrá sobre el desarrollo agrario y urbano a la vez. Importante la visión integral, no sesgada. Importante el desarrollo parejo a eso que hasta hace poco había venido siendo una amenaza que lo urbano venía prácticamente a invadir a las zonas rurales. La importancia de la presente, como lo menciona el senador, se trata de lograr aumentar las posibilidades de obtener los servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de sus propietarios y de permitir ejercer sus derechos sucesorios y de transmisión de propiedad, de darles la posibilidad de vivir en el marco de la ley y de que sus predios, al ser regularizados, puedan incrementar su valor y patrimonio familiar. Indudablemente que es una visión, no solo con un alto sentido social, con un alto sentido humano. Felicidades. Igualmente pido el voto para este programa.